Ha sido unos días atrás, lo hemos podido verificar a través de grabaciones de cámaras de seguridad y sí, genera esta ola que no solamente es nuestra, sino también se han dado en algunas situaciones lamentables en la falda una sensación de inseguridad, que más que sensación es una realidad y que genera temor, genera un distanciamiento físico y social, pero ya no por el virus, sino que si el otro puede ser un peligro para mí, si es un peligro entonces no lo atiendo o abro la puerta con mucho cuidado. Aquello que no estábamos acostumbrados a esto en esta ciudad lo comenzamos a extrañar y a lamentar en este momento. Rubén, vos tenés registro de un intento de ingreso a tu vivienda, pero bueno, alertados por las alarmas y las cámaras que se fueron. Digamos que más que alarmas, nosotros eso lo verificamos después, mis vecinos de enfrente, sí, ellos sufrieron efectivamente el robo, estando ellos en su casa adentro. Pero intentaron también la tuya, probaron. Sí, 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 pero creo que se dieron cuenta que había cámaras grabando y desistieron, creo yo, no sé si volverán en unos días, lo que estoy diciendo ahora, capaz que en una semana me desdigo yo mismo. Rubén, ¿y tus cámaras pueden registrar el hecho del vecino? Sí, se alcanza a ver la parte en la cual ellos se acercan hacia el borde de mi... aunque ya habían estado antes por los techos, eso es lo que a ellos les llama la atención. Después, a eso de las dos y media de la noche, vienen caminando dos de ellos, intentan como forzar la puerta de entrada así del jardín de mi casa, no lo pueden hacer, se cruzan frente, ahí sí saltan la verja, y en cuestión de 15 minutos sacan algunas cosas que evidentemente ya venían acumulando, y apoyados nosotros, creemos, por un tipo de camioneta que se alcanza a ver después en las grabaciones, se llevaron las cosas. Hay que agradecer a Dios que... Que no buscaron ingresar, por ejemplo, estando en la... Que no buscaron ingresar, o que uno de los dueños, el dueño mayor, digamos, alguno de los muchachos no salió antes a, qué sé yo, a buscar algo en el automóvil, que lo hicieron cuando ya lo habían robado, porque antes si se encuentran con los delincuentes, va a haber dos situaciones, o los delincuentes huyen, igual puede ser una posibilidad, o la otra, que lo encuentren, lo enfrenten, y si lo enfrenten, no va a ser con puños. Van a tener algún... Tienen algún tipo de arma, algún tipo de... De algo como para atacar. Y hubiese sido la situación mucho más grave. Rubén, nos consta, históricamente un barrio súper tranquilo, y una zona particularmente donde vos vivís, de muchísima paz, históricamente. Históricamente sí. Hace dos años comenzó una serie de... Digamos, de hechos delictivos en esta zona, que luego sí se había frenado. Y hace dos semanas ha vuelto a iniciarse. Sí. Fue una zona de mucho silencio, mucha tranquilidad, de mucho disfrute. De hecho, hasta lo que recordamos, tu casa tenía una verjita muy bajita, no había medida en seguridad, vos tuviste que cerrar toda tu casa como una fortaleza. Y la sigo cerrando. La sigo cerrando. Sí. Uno dice gasto, inversión, es por seguridad, es por temor, es preferible vivir encerrado, y no lo sé. No sé qué respuesta darte en este momento. Estoy como desconcertado y... Y lo que te diría hoy la palabra, sí, lamentablemente, temeroso. Gracias. 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 Gracias.